Oh, oh, we're in trouble Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya Este... Me estoy arreglando para irnos al café Pero me acordé que me había llegado un paquete De YesStyle y se los voy a enseñar Son poquitas cosas Es que hay una cosa pesada aquí A ver, dejen Los acomodo en algún lugar Un poquito chiquitos, pero aquí estamos Miren, lo que más me emocionaba Era este trajecito de... Como de dinosaurio Se lo pedí a gato, pero... Se lo pedí chico y pues... No le quedó Así es que... Se lo vamos a regalar a un amigo para su perrito Que está muy diminuto Luego... Ay, me pedí unas sandalias nuevas Me gusta mucho andar en chancla Y ahora que hace calor es perfecto Huelen a plástico fino Son talla 42, 43 O sea, 265 milímetros Que pues sí, yo calzo del 6,5 Entonces, chaclas Me pedí un suéter Porque dije, ay, para cuando haga frío Estaba bien padre Según yo, lo había pedido en verde Pero pues me llegó negro No sé, a lo mejor si yo lo pedí negro Pero está bien padre, miren Tiene un dinosaurio muy cool Y hay un detalle que no me di cuenta Yo cuando lo pedí Que miren, tiene unas iniciales aquí Que pues... Gisela Verdín Martínez Cuando me llegó yo dije Wow, personaliza los suéteres Pero ya me viene el modelo Así viene el suéter Y está muy suavecito Ya quiero que haga frío para usarlo Luego me pedí una playera Que esta la pedí Pero dije, no sé si me vaya a quedar La verdad Esta playera la pedí como Tres extra large Y está como justita O sea, no la veo como Tres extra large, honestamente Tiene unas fresitas ahí que Pues de lejos se ven bien Pero de cerca Sí se ven bien pixeleadas Y luego aquí adelante Dice strawberry también Eso sí está muy suavecita Entonces, a ver qué tal Pedí unos zapatos Que me llegaron en su bolsita Así Tratando de ser fancy Y viene aquí la testa Pues de que los hacen Muy artesanalmente Todo viene en chino Pero miren Es que luego yo no encuentro Los zapatos de mi número Y estos también son 265 O sea, 26 y medio Y están bonitos, ¿no? Digo Están monones, yo creo Que por cierto G-Style tiene descuentos Los voy a dejar aquí abajo Creo que un código de descuento Para que lo puedan utilizar Por si quieren pedir algo Ya les he dicho Yo cuando yo pido G-Style Pido como accesorios O zapatos O así Porque normalmente La ropa Como les enseñé Es muy chiquita El suéter Es Si fuera talla Shane Sería Uno Tal vez dos Extra large Pero en G-Style Es cinco Extra large Porque G-Style Es todo muy muy pequeño Venía con estas cositas Para los zapatos Supongo que es como Ay, tú no sé qué es Porque solo es uno Yo pensé que era Para que no te lastimaran Pero solo es uno Entonces Si alguien habla chino Pues puede ser Que dice aquí Y No callo Me pedí unos pines Míralo De De youtuber Ay, no se ve, ¿no? Enfócate X Está muy hermoso También me pedí Unos aretes nuevos Porque Estos de patitos Son de G-Style Ay, me tengo que poner gel Aquí para los pelos Y pues me los pongo diario Entonces, pobrecitos Y me pedí Estos Son unos huevitos Estrellados Qué hermoso Muy hermoso Vamos a ponerlo Ahí que no se pierda Que por cierto Este pedido Tardó un montón En llegarme Porque Lo detuvo El SAT Me lo detuvieron Un montón de tiempo Entonces, este es un pedido Que hice hace Como dos meses Y luego pedí este Que me gusta mucho O sea, dicen Ay, X Pero si lo pones aquí Cuando te pones un saco O así Y se ve más cool O eso creo yo Y eso es todo Eso es todo lo que me llegó Me voy a Terminar de arreglar Tengo aquí mi paleta de Miku Toda muy Llena de Colores Pero yo me voy a poner De este del Shiglam Porque Me gustan mucho Como podrán ver Esas dos sombras Porque como solo son bellitos Pues no se ven muchísimo Y solo me la pongo así Porque como Hay muchas cosas que hacer En el café En la cocina No me pongo Base Porque hace mucho calor Entonces luego Estar sudando Como que la base No está padre Y Tengo este cosito Que es Como De brillitos Es Iluminador Pero pues como yo No sé usarlo Yo la verdad Solo agarro Super poquito Y me pongo aquí Super poquito Tarán Luego Me pinto las pestañas No pongo tantito de este Aunque no se vea Por el cubrebocas Pero Para no verme tan Tan así Pero sí Hoy tengo muchas cosas que hacer Voy a intentar grabarles En el café Pero A lo mejor no tengo mucho tiempo De hablar Porque tengo que cortar verduras Y arreglar así todo Pero les voy a enseñar un poquito Porque Hoy me toca a mí hacerle comer Y Voy a hacer una sopita De pollo Con fideos de arroz Y le voy a echar ahí Cilantrito Y limón Para que sepa Chido Como si fuera un poco Como Faux Que es una comida De Vietnam Pero pues en la versión Fácil Cinco minutos Porque pues en realidad Creo que hacer foe Lleva mucho tiempo Porque tienes que poner a cocer La carne y huesos Como mil horas Listo Ahora el otro ojo Y pues ya Les enseño cuando Nos vayamos al café Bye Ya vamos Al café Otra vez Los Hay 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 T Estamos esperando a Jessy que fuera a comprar. Se me ve el pelo como lo tenía antes, así como... ¿Cortito? Sí. Fue a comprar. Pero ya se tardó. ¿Cuántas veces está mal? No puedo, copyright, bye. Ya llegamos al café y voy a empezar a preparar. Acabo de poner el arroz y tengo un montón de cosas que hacer hoy. ¿Dónde se parará? ¿Dónde? ¡Oh! Ahí no. Bueno, hay un poquito. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a lavar verduras. Y no te vas, fueron listas. Ahorita les enseño más. Comida. Comida. ¿Cómo eres? Este es el más lleno. Dame. Ay, perdón. Yo dame. ¡Odio la fresa! No, copyright. Ya vamos a comer. Yo creo que sí, ¿no? Así que sí, ahí entra. Yo se me veía un blanco fresco. O sea, amarillo, pero muy opaco. Aparte la luz de aquí, tú de también. Miren los hielos que le he echado. Miren, ahora estamos haciendo doble boca, si va a decir. Dumplings. ¿Por qué nuestros dumplings, amigos? Son caseros. Ay, ese ya no lo vamos a hacer. Bueno, excepto las hojitas, no son caseras. Pero la carne sí. ¿Qué? Tienen sazón. Hande. Eso es lo que le da. ¿Qué sabe rico? La carne, ¿no? Sí, la carne muy buena. También la hojita muy buena. Miren. Ahorita les enseño al final. Aquí seguimos haciendo el dumpling. No es una competencia ni nada. Pero claramente voy ganando. ¡Tarán! Soy la master del dumpling. No, no es que sí, es un montón. Ya vamos a acabar, ya nos queda poquita carne. Ya terminamos. No les enseñé todo lo que hice, pero miren. En nuestro refri ya está todo desinfectado, cortado. Cortado, verduras, carne, arroz, dumplings para congelar. Y pues ahorita ya está. Limpio. También vendemos botanas coreanas, ¿sí? Por si les interesan. Así es que eso es todo por el día de hoy. Y ya no vamos a ir a la casa. Nada más que se vayan los últimos clientes. Miren, este es el mercado del snack. Del snack de la calle empedrada. ¿Sabes qué se me antojó? ¿Qué? Un esquimo de coco. ¿A qué venden esquimos? Mira. Pero no, este es el mercado. Ah, de los del mercado. Adivinen quién va a cambiar de mercado de snack nocturno. Adiós, amigos. Adiós. 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 Lo dice porque esta también está medio chifladona. Mirenla ahí. Ay, ni se ve. Échate flash. a ver si ya se va a echar, ándale ahí está Aira ahí mero ya no sabía al mercado de las, ya estamos en el mercado 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 los puedo pelar más cállate, te van a salir seguro esto ni se va a escuchar ahí está la cabeza de la Jessy le dimos a los esquimos pero ese es el puesto favorito de Jessy Doña Gloria es el timo de cajeta directo es para la dieta que quieren eso es todo muchachos ya terminamos el paseo en el mercado de la cruz en Garibaldi pues nunca he entendido por qué son nombres diferentes porque esta es la zona de comida ya nos vamos no